Esto es exclusivo para mi gente del etiopami.com La página que ahora me gusta más rankear Es la página que se quedó con Se lo dice el negro Black Jonas Voy, make it right Con Anthony Quinn Vive la película Vive la película La entrevista Por Geeks 94.9 Bueno, para esta hora, para esta hora Para esta hora Para esta hora Llega la urbe de Anthony Quinn Por aquí, 94.9 Llega el monstruo El hombre Y el... Black Jonas Está el tipo, está el tipo Está el tipo en la casa Black Jonas Hola, ¿qué tal mi hermano? ¿Cómo te estás? Bueno, ¿cómo te estás mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hermano? Un saludo, un abrazo ¿Cómo está Black Jonas? El cariño, la presión Guarda todo Y este silencio ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? ¿Y este silencio, por Dios? ¿Qué es lo que? ¿Qué? El problema es que yo no soy un negro Yo soy el negro Y estoy en la casa Ay, ay, ay Estamos los poes en la casa Mi gente ¿Qué es lo que ustedes dicen? Ay, ay, ay ¿Qué es lo que ustedes dicen? Pero bien, pero bien Saludos a todos los radioescuchas que están por ahí Pero bien, pero bien Sigue escuchando y sigue descargando Menúntica en videofamil.com ¿Cómo va a ser esto? ¿Lo vamos a llevar suave o vamos a llevar la cosa a ritmo? ¿Cómo le dé su gana? ¿Cómo? ¿Cómo le dé su gana? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sí Señores Señores El negro vino como yo quiera En esta tarde Como el pueblo quiera Bueno Como el pueblo quiera Déjame buscar algo aquí Déjame buscar algo aquí Déjame buscar algo aquí Como el pueblo quiera Dios mío Como el pueblo quiera Como el pueblo quiera Vamos a poner esto Tú me dijiste como yo quisiera, ¿verdad? ¿Eh? Sabemos que estás bajo ya Ya tú estás bajo Ahora, yo me pregunto Si Mozart se atrevió a tirarte tan a la clara En un tema realizado Ey, ey, ey Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes De los que están aquí Se siente la presión cuando se menciona mi nombre Y esa gente están aquí, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? Se siente, ¿verdad? ¿Cuántas veces te mandaron a callar ayer? Se siente la presión O sea, o sea ¿Eh? Que había Ayer había una presión Ayer había una presión Después que tú dijiste algo que tenía que ver conmigo Mas nunca fue igual Hubo una presión después de ahí Pero ven acá El tipo El tipo El tipo Pero Si Mozart se atrevió a tirarte a la clara Así En el CAPEA 2014 ¿Por qué tú echaste para atrás? ¿Es sentido que echaste para atrás? No 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 fue eso Y te tiró tan a la clara Vidente Porque se ve Se ve que evidente No es una cuestión que yo me la estoy inventando Porque no soy yo que me la estoy inventando ¿Sabes qué es lo que pasa? No soy yo Si no Está en el tema La parte que te tocó a ti es Rampli Mazo Que Mozart te tiró No No fue un Rampli Mazo Lo que pasa es que No sé si él es el testigo de Jehová O si soy yo el que tengo que aparecer ahora Y como el testigo Con una Oye ¿Cómo tú me dices que no hable de Dios? Sigue escuchando Y sigue Te juzgó Te juzgó Tranquilo En el tema te juzgó Yo solamente hay dos cosas Ahora que hay dos seres A los que yo le agradezco Sí Primero es a Dios Y después a mi madre Después a más nadie maestro Ok Ay, 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 ay O sea que esto prácticamente Ya tú estás diciéndolo a la clara Lo que es ¿Eh? Estamos aquí Y ahora yo soy el amante Yo lo que sé Es que yo no tengo que pensar en nadie Cuando yo tengo que escribir un verso Ellos se enfocan en mí Sigue escuchando Y sigue descargándome música Son artistas country club Son artistas country club ¿Qué es un artista country club? ¿Mosa de country club? ¿Qué es country club? No sé No dije él Debe de mencionar a mi nombre Bueno, yo lo mencioné Porque él te tiró abiertamente En el tema Escúchame O no lo menciono el nombre Son artistas country club Ok Yo te lo digo en el aire Lo que pasa es que Tú sabes que es lo que pasa Ya la gente está clara Yo te lo digo en el aire No me mencione gente No te mencione gente No te mencione a moza Por ejemplo No le vamos a dar rating a nadie Ninguno de toditos Porque son demasiado Son demasiado Ah, pues no solamente él No solamente él ¿Quién es más? No solamente él ¿Quién es más tú tienes ahí? No, no, yo no sé Tú me dijiste que lo mencionara Mencióname tú Pues ya yo no voy a mencionar a otro Ya yo no voy a mencionar a otro Yo sé que tú lo cuentas Con una mano Y te la llena la mano entera Ay, ay, ay Y yo no te vine a hablar de gente Yo te vine a hablar de que Yo soy el amante Pero tú dijiste Son country club Son country club ¿Qué es country club? Artistas que nada más Cantan en promociones Y vainas de Vaina de concierto abierto Nadie lo contrata Porque no llenan nada Son artistas country club Vámonos comerciales Regresamos ya Kiss Kiss 94.9 9 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 10